Najila Trinidade, la acusadora de Neymar, no solo perdió la primera demanda contra él, sino que la acusaron a ella misma de dar un testimonio falso, pero ahora prepara su segunda arremetida contra el futbolista. Según el canal brasileño SBT, Najila está preparando una denuncia contra Neymar por patrocinar el tráfico de mujeres de Brasil a Europa con fines sexuales. Lo insólito de este caso es que aquí la traficada es ella misma y por su propia voluntad, pues estuvo de acuerdo en viajar a París para relacionarse con él. Najila no acepta la derrota, no pudo a la primera, pero allá va con la segunda. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.